No, hombre disfrazado no va, chico. No, hombre disfrazado no va, chico. No, hombre totalmente. Homero, hombre con portaligas. ¿Sabés qué? Hombre disfrazado da taxi boy. Da taxi boy total. ¿Te parece? Sí, no me da. Pero uno que nunca se viste... Pero uno que nunca se viste de ejecutivo y se te aparece con el pantalón, la camisa abierta, la corbata azafada... Eso no le da morbo. No, pero eso no es la idea. Es un disfraz, ¿por qué nunca lo usa? Se lo pone para seducir más a ustedes. Eso no es eso. Pero es dentro de lo masculino. No tiene que estar disfrazado. Es un cambio de lo... Claro. Bueno, pero ya se aprovecho. Ya se dice, ¿de dónde ven? Nada más sexy que va a acabar. Claro, todo sí. Yo aprovecho para... El domingo está en la entrega de los Martín Fierro y voy el vestido. Yo no trato... Viste la gente de Carrington, de lo cual le mando un gran abrazo. Yo aseguro la bocha y les dije, quiero ir de negro. O sea, voy de negro. Todo de negro. Todo de negro. No, camisa blanca. Ah, camisa blanca. ¿Está bien o le puedo poner camisa negra? Voy a decir una camisa negra tranquila. Bueno, pero... ¿Cómo se llama? Pochette. No, bocato, algo así. Broca. Broca, el género, brocato. Brocato. O sea, que es como un laminado entre brilloso y opaco. Bueno, pero me dijeron que me ponga moño. Yo nunca usé moño. Ay, te voy a quedar bien. Si no estás seguro... No me gusta. Más un corbatín bien finito. Para mí se va a quedar re lindo. Se va a quedar lindo el moño. No, para mí se va a quedar lindo el moño. No, vamos a ver. Se va a quedar lindo. Pero si no lo sabés llevar... A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, perdón, Junicic, contame. Si no lo sabés llevar el moño, quedás como un hijo de torta. Si no, te vas a sentir cómodo. El smoking negro, camisa negra y moño negro. ¿Camisa negra? Y moño negro. Y moño negro. Todo de negro te queda impecable y no corres el riesgo de parecer un mozo. Para. ¿Qué es lo que a vos te va a dar en segundos? Para, porque me interesa... ¿Puedo poner Homero Simpson en el moño? Para que se... César, me interesa lo que me decís. A ver, el cinto y los zapatos. ¿Puede ser este charol negro? El zapato, sí. Si vas con smoking y moño, no tenés que llevar cinturón, tenés que llevar faja. El tirador es para que... Pero no es smoking, es este... Es un traje negro. Es un traje negro con... Cinturón de brocato. Está bien, cinturón de charol y zapato de charol. Y el moño va a sacar conmato todo el tiempo. Para que vos te sientas cómodo. Yo creo que te vas a sentir mejor con una camisa blanca y un corbatín negro. Pero no puede ser corbata negra y camisa negra, no. Sí, puede ser. También, a mí me gusta la corbata negra. Pero el moño va a sacar todo el tiempo con corbata negra. Porque vos sos muy perfeccionista. El moño es para alto. La ropa que te pongas. Pero va a estar todo. Pero con el moño va a sorprender. Claro. Y aparte, después te tenés que meter mucha actitud. Tenés que meter actitud, sí. Muy onda George Clooney. Exactamente. Y no soy. A mí por ejemplo. Hoy estás impecable. Todo de negro con la camisa blanca. Eso mismo. Con un corbatín negro. Está bien. Fabuloso. Vos sabés que yo... A mí, porque yo lo veo vestido a lo vallano. Y hay que tener mucha onda... A mí me encantará... Yo no sé combinar. A mí tiene mucha onda. A mí no me gustó vestido. No, no, no. Es que se usa el... El pañuelo que tenés puesto me encanta. No, yo no sé ponerlo. El vallano... ¿Cómo es? ¿Pashmina se llama? La pashmina. Me encantó. No, tampoco es una pashmina. Pero bueno, es como un pañuelo. No, pate. Lo que pasa es que ese look está muy pensado. No es de casualidad que se ha ido así. Está tan avanzando la cosita. Es un coqueo a mí el ojo. O sea, parece totalmente descontraído. Me dije, ¿cómo voy a venir acá? Acá hay un cosito que se juega. A mí me gusta vuestido. Me encanta. Me encanta vuestras vestido. No es un casual. Yo lo único que no me hubiera puesto son las medias deportivas. Pero yo no me las hubiera puesto. Yo nunca pude dejar el barrio. Yo tengo un quilombo con las medias porque vi... Él no usa media. Cuando no uso media, me dicen que tengo que usar media. Cuando uso media, entonces aseguró la bocha. Y otra cosa que te quiero contar. No hay en Argentina media de hombre fina, fina, fina. Como de seda. No existe. Las compré en Brasil. Me compré 753 pares. Me traje un bolso con un par de media. Cuando yo usaba medias para vestir, que usaba medias muy finitas, me ponía las medias que usan ustedes cuando se ponen pantalones. Las compraba en las casas de la ensería de mujer. No, ya son cortitas. Ah. Y me vienen en barrón, en negro, en azul. Avísame, te saco una foto de un rato de la ensería, así me lleno de guita. Igual, igual, para mí no hay nada más sexy que el hombre en traje. Yo creo que muchas mujeres van a coincidir conmigo. El hombre en traje no hay coincidir. Obvio. Es una elegancia super. El hombre en traje, la mujer lo puede. El hombre en traje. Sí. Pero perdón. No, yo el amigo también tengo que ir a los marcos. No, pre Dios. ¿Cómo va a ser vestido? ¿Cómo va a ser vestido? ¿Cómo va a ser valiano? ¿Por este estilo? Mirá, ahí hay una cosa. Yo usé traje. Es que esas da las tiempos. Sí, ahí está traje. Ahora, Bahiano, a ver, el Bahiano, vamos a ser sinceros, es una estrella de nuestro país, porque es que sea humilde, porque el flaco te transmite esta humildad que tiene, porque el flaco no se la cree ni ahí. Y hay mucho boludo que va al Martín Fierro y para hacerse notar se pone una campera de cuero, ¿viste? Un cine y zapatillas. Un cine y zapatillas. Para mí es una desubicación. Si va al Martín Fierro es una fiesta que te querés hacer el diferente, ¿viste? Anda como vamos todos, o sea. Todos rotos, es horrible. ¿Vos qué? ¿Te vas a meter saco? ¿Y cuál le metieron la presión? Martín Fierro, en mi haber, tengo cuatro.